Me gusta ver la cara del que no creía Me gusta ver la cara del que no creía Me gusta pelar los ojos ahora que me mira Mira quien diría que muy bien me iría Ahora si puedo comprar lo que antes no podía Me gusta ver la cara del que no creía Me gusta ver la cara del que no creía Mira quien diría que muy bien me iría Ahora si puedo comprar lo que antes no podía Dijeron que no, que nunca la iba a hacer Pero pinches motherfuckers ahora me ven crecer Es el kush con el seis y no pongan esa face Siento que el mundo es mío como hijo de Scarface Decía que no y ahora me dice esta daddy La pongo marihuana si me la llevo de party No tengo un Ferrari, tengo una mamalona Pero le encanta mi estilo por eso es que no se aviona Conoci en dinero siempre hago lo que quiero Quiero ser una leyenda como Don Caro Quintero Las cuentas estaban en cero pero yo las doblecía Muchos me tiraron mierda pero yo no me rajé Ahora vivo bien ya me la paso mejor Un gaito de la buena con una copa de alcohol Back de no me querían como dijo Mike Jones Y ahora todo me la mamá porque yo soy un chingo Me gusta ver la cara del que no creía A mí como pela los ojos ahora que me mira Mira quien diría que muy bien me iría Ahora si puedo comprar lo que antes no podía Hoy la cosa te lo juro se me facilita Yo ya ni les hago guato y me tiran solitas Hoy yo tengo lo que cualquier puta necesita Y ya no tengo que usar labia ni tirar perica Y como batallé, compa como lo perríe Me puse bien pilas y a mi jale nunca le bloqueé No estoy donde quiero, falta más camino a recorrer Ahí voy paso a paso, siempre pilas no pierdo la fila People wanna see me doing good, pero no mejor que ellos Creen que no los noto putos, creen que no los veo They wanna see me down, pero loco no me dejo Yo de nadie soy pendejo, yo no me ando con mamás Yo siempre soy real, siete días de la semana People keep on fucking hating, pero a mi no me hacen nada Putos, mientras llega vivo, este jale aquí no para Me gusto ver la cara del que no creía Como pelan los ojos ahora que me miran Mira quien diría que muy bien me iría Ahora si puedo comprar lo que antes no podía Me gusto ver la cara del que no creía Como pelan los ojos ahora que me miran Mira quien diría que muy bien me iría Ahora si puedo comprar lo que antes no podía No piso el tercer de abajo porque es el que va para arriba Y recuerda que cuando el sol sale Sale para todos De seis con el cruz ¡Eh! ¡Eh!